Desafónate, loca, luego empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe en el beat, montate Que lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entre patins y meme, manda, ruby, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y los bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma, mi diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo, chocan y chocan, se junta en la boca, lo legué en la orca Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, ayer Y te muevas muy bien, muy bien Ese infierno es el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cara bonita Repone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Toda la amiga es completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes de mamá No caben pa' acá, pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo De un viaje fugaz Interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto, en la azotea Y en mi cama Nena, creo que te llamas Tienes pa' mañana que nos apagas y la llamas En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como un piqui de Taiwan Como piqui de Taiwan Como piqui de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera ma' mi man Ese fanático es lo que no va a empaparte De mi cuerpo moja, tú se sabe, neve monta tú Que es lo que es mi bebé, neve se bebe Las estrellas en el techo y hasta el arse fue Uy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aun así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailar de cerca Ya se leía Ya se leía Ya se leía Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas Bebé, no te hagas tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tú ya sabes lo que quiero baby, fluya Aquí muchos te envidian pero tú estás en la tuya mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte tú sabes la intención Esperíamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte qué hacer Esta noche bebé me trae la puerta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto bebé pero estoy pendiente de ti Los pines están full, las motos full de gasolígas Pitas dos climas llegan Con la guayita y me desespercho Qué rico se lo metí esa noche Hangueo, te fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes mami yo te atreo Baby me la paso Ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Schoolhouse Dime ¿Qué carajo fue lo que me hiciste? Soy la 6M y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te dispuesta pa'l jean, no pa'l vacilón Baby tú eras real, las otras platico Usiste hasta al yendo a hablar romántico Le pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un kit Sé que cagué la relación mala mía Baby no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, vista el mar Amanecimos ese día Tú fuimos a 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Baby, ¿dónde estás? Lo quiero repetir Lo quiero repetir, baby Dame luz Dame luz, que no sé Dame agua, que tengo sed Hoy quiero invertir lo que me gasté Pero todas las sustancias son más de las tres Dime, ¿qué puta fue lo que me hiciste? Son las 6 a.m. y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabe igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que salga el sol, pinta el acelerador Que vaya sin freno y pierda el control Nada más seré el motor, estoy acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío buenos días te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví, iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi Me calla el oscuro ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma es lo que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo, 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 tú sonrisa y de luna al servita de tu boca si yo estoy la patata loquita pero baby como tú no hay otra quiero regalarte girasoles y para la playa y buscarte caracoles cuando estoy contigo yo no miro errores vamos a bailar doscientas canciones nadie me pone como tú me pones yo le hablo a dios y tú eres su respuesta aprendí que los momentos lindos nunca cuestan como cuando me regalas tu mirada y el sol supuesta cuando estoy encima de ti de ti mami yo me olvido de todo no se falta nadie aquí solamente tú y yo antes de que se el sol ponte el acelerador que vaya sin freno y pierda el control nada más seremos todos y acariciándonos en medio del tiempo sin decir adiós y solo mírame con ese sol tan lindo que con eso voy a también voy a vuelto a nacer y solo mírame con ese sol tan lindo que con eso voy a también voy a vuelto a nacer chau 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 I don't want flowers I want your penthouse Penthouse The feeling you keep bringing It's the start of something Beautiful, it's crazy I'll be your unconditional How deep does it go? How deep does it go? Do I sing or swim? You're the money on the street But all I need is you next to me Travel the world, buy expensive things That don't matter when you're with me Always a new day Don't worry about feelings They ain't coming